La vida que pasa mi amor por vos es más grande Casi se lleva en el alma, no puede dejarse Y me voy a quedar en la casa solo para el tarde Casi es una pasión inexplicable Casi es lo que corren, si venga que llevo en la sangre La muerte me da mortal que no quiero jurarme Y me voy a quedar en la casa solo para el tarde Casi es una pasión inexplicable 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 Y me voy a quedar en la casa solo para el tarde Casi es una pasión inexplicable No te arrepientas de nada y no pidas perdón Loco un poco nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sucia la conciencia pero claro hay por venir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla porque Una aguja en un pajar es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá Ay, 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 ay ¡Gracias!